Hola amigos de todos, aquí estamos en un nuevo video montamente especial porque en este video va a ser algo especial que me metí una palabra mala en la intro perdón, perdoname, perdón pero acá, como pueden ver, estoy en el campo en KMPO porque soy genio tenía sucia la cama y no me di cuenta una bebé, una cachorritas muy mimosa muerde hola morita, esta es más despierta es más activa gracias por estar en cámara muchas cosas es una cachorritas, mirenle la boqueta tiene una lenta bebé no bueno ahora vamos a mostrar el famosísimo Chase que nadie conoce estamos con nuestro famosísimo Chase que nadie conoce y es mi coallo miren lo bonito que es ese se llama Chase Chase copito de nieve yo le puse ese nombre y ahora van a ver como lo agarro a UPA acá lo tenemos a UPA miren lo que es es una especie muy rara porque este si parece un coallo el mío parece una rata Hola youtuber vuelvo loco como se llaman ustedes siganme en los comentarios por favor y tal no se olviden de activar la campanita porque es mi papi me va a burder tú de que te rías Jajajalo